Mira que escenario Mira que escenario chicos Vale, este podan Si lo has sacado Podrán venenar Me explico, ¿no? ¿Tiene corrosión este Glimor? Puede tener corrosión, ¿eh? Sin corrosión no puede, ¿no? No puede, ¿no? Con corrosión, ¿no? No puede, no puede Es que tengo un turno muy bueno Para meter maldición y cambiar La verdad No puede, no puede ser Aquí es Gargamel La Tera A priori No sé si tiene alguna Alguna Algún Cobre Cloak No lo sé Se la ha jugado Aquí Le aguanto bien Con el Ignorar a mi boost Porque tendrá un agua Se la deberíamos de romper A salazones Creo ¿Qué pasa con sustitutos? En los Pokémon ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? La Virgen Gracias Limbo Muchas gracias Por la suscripción Guapetón Muchas gracias ¿Qué pasa con sustitutos? ¿Qué pasa con sustitutos? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Es que estoy a menos uno, tío. Ese menos uno. Ese menos uno. A ver si me puedo curar. Ese menos uno. 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 Vale. Ese menos uno. 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 Ese menos un uno. Ese menos uno. Ese menos uno. Ese menos uno. Vale, bien Creía que iba a hacer martillazo, eh Al cambio, vale Esto está bien, esto está bien Tenemos un Tierra IVA gratis ahora Es restos, no es chaleco No lo sabía si era restos o chaleco Le está pegando un Iptus ahí abajo Pero es Tierra IVA siempre A lo que entre ¿Sabes? Si entra a Celuleye Vas Calibur Tierra Si entra, se envenena encima Porque ahora tiene ¡Ah! Pues me lo coló Vale, doble fila de púas Not bad Ahora no puede hacer el martillo Se está pegando un Iptus Sí, sí, está jodida Cada vez va más para abajo, ¿sabes? Vamos con Ciende, tío Y ahora La putada es que tiene Recordad que está atrás el El Vax Calibur, vale Todo es Y también tiene atrás al Aquí es un I de vuelta, tío Le va a sacar o a Vax Calibur O a Celuleye Cada vez está más para abajo O es cosa mía Pues no, no ha cambiado, ¿no? A ver qué hace, tío Voy a ir pivotándola un poco Porque no sé qué coño va a hacer Vale Se ha quedado, tío Un balón ignio Hay que tener huevos, ¿eh? Te lo digo tal cual, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso Y no puedo cambiar, tío O sea Ahora Estamos bien, ¿eh? Estamos bien Igualmente está hundido El Tatsugiri Vale, bien, bien Controlado Puede cambiar Dudo que cambie Porque el que vaya a entrar Se me va a recibir daño No tengo restos, eso es verdad Pero no creo que cambie O sí A lo mejor puede cambiar ahora Y meter a Celuleye Pero se venerará Y daño de rocas Salvo que tenga las piedras Las botas, perdón Se puede bostear Y liármelo un poquito El Puede No meter por sombrío Por si cambia, ¿vale? Se quita las rocas Qué fuerte Tiene para quitarse rocas Se quita todo, tío No sé que tiene rocas O sea, no sé que tiene Giro rápido el bicho este, tío Pues lo ha hecho muy bien aquí Y encima le estoy dando momentum No sé que tiene Giro rápido Me ha pillado No, no O sea, sí que lo sé Sí que sabía Pero no me acordaba Brutal No se puede cambiar Es aleatorio de Rudebar Pero ha salido este Senta Azululeye Me tengo que dar Senta Vascalibur Me tengo que dar Se puede bostear No he pensado Que iba a hacer esa mierda Que conecte las denadoras Por Dios Eran necesarios Eso es lo que voy a hacer Cambiar a Tauros Para meterle un menos uno Y me puedo currar El daño que me va a hacer Con las denadoras Tauros MVP, ¿eh? Fijáis Tauros es el mejor del equipo Bueno, no sé por qué Pero coincide Que está siendo el mejor del equipo Que no puedo meter fuego Con el No puedo Está neutro Puedo tener el dado Está más uno Quita mucha vida Otro golpes Me hubiese reventado Al Bochan Pero bueno Parte de ese daño Lo recuperamos Con esto Tenemos ahora En la Bocajarro No podemos meterlo Porque si metemos a Bocajarro Y entra la celuleche Mal Es terremoto Para desgastar Se puede bostear Pero terremoto Le pegamos a todo Adiós Hablando de terremotos El problema es el celuleche ¿Cómo coño bajo a celuleche? Necesito a Tauros Necesito a Tauros Va a meterle el menos uno Vale Va a meterle el menos uno Para 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 todos ¿Ves? Vale, bien, bien Tiene desarme Tiene La entrenadora Para dentro Otra vez Otra vez el bug Tauros me hace falta No puedo perderlo Menos uno Bajarro Menos uno A celuleche Tiene aqua Yepa A celuleche Lateral ya la ha gastado Son más rápidos que celuleche No te matan De un envid De un sombravil Nos hace falta Tauros No se puede perder Aquí son denadoras Que nos meta Carantoña Si quiere Nos da igual Hostias Pues denadoras ¿Dónde está Lash? Vale Y calamidad Chicos Vale Aún podemos perder Si queremos Tenemos a Dragapult Una malas Cuando nos mate A Wochan Que ya ha hecho lo suyo La verdad Ya ha hecho lo suyo Podemos luego Meter a Meter a Vale Está bien Está bien Wochan ha hecho lo suyo Chicos Podemos luego Meter a A Dragapult Vale Está bien Está bien Estamos bien Mucho daño Nos mata El Agapula Bolas sombras Creo que acaba esto Espexa Bolas sombras Si Puede fallar El Vale Matillo Draga Draga aquí Puede hacerlo La verdad Dragapult Bolasombra Creo que acaba Porque está Tocada ya Como no Soy Spex No entra nada Bolasombra No entra Para rematar El late game Está A ver Tiene que Tiene que morir Cuidado Tiene Aissar Puede tener Aissar Del El Vax Calibur Pero no creo que mate De una Eso es Aissar 100% Vale Si no No lo sacas No can De una De una De una De una La Que Aissar Mar Tengo que meter Tengo que meter sí o sí A Tauro Para intimidar al Al Cinderace A esa azul leche Vale, no lo he intimidado Vale, mis cojones Es Banda Focus Estupendo 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 Vale Que tiene sombra vil Por eso, por eso Pero siempre Está la puta duda ¿Sabes? No No, chicos No No me lo puedo creer Tenemos que haber ¿Ves? Siempre la puta misma duda Señores Siempre la puta misma duda Tenía que haber atacado O sea Él es más rápido Tío Con una y de vuelta Lo mataba Tío Ahora ya pierdo Bueno Pues Ok, tío Es raro Este Este azul leche Pero muy buen Tío Muy bien jugado Muy buen combate Tío No sabía La armadura frágil Sash O sea Es complicado Es complicado Está sacando Cosas muy guapas Entonces O sea No hay más No puedo ganar A este bicho Con sombra vil A más dos No puedo ganarle O sea Es brutal O sea No Y garra dragón Bueno O sea Vale No digo nada Es Es Hago ida y vuelta Y ganaba Pero digo Creo que Voy antes Aunque haga sombra vil Sea más rápido ¿No? Sí No No lo hace Hace Era ida y vuelta Y ganaba Con cinderace Un cero diferente Sí, sí Está guapo Un cero diferente 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 Un cero diferente